El INAI informa que un total de 58 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 20 estados de la República registraron sus proyectos para participar en la edición 2020 del Programa de Sensibilización de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales procede. Esta iniciativa busca incrementar el ejercicio y aprovechamiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales por parte de los distintos grupos de la población, con especial énfasis en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, a través del financiamiento de proyectos a cargo de organizaciones de la sociedad civil. La siguiente etapa es la devaloración de los proyectos por parte del jurado, el cual se encuentra integrado por expertos en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, participación ciudadana y derechos humanos. Los proyectos seleccionados se darán a conocer el próximo viernes 8 de mayo de 2020 en la dirección electrónica que aparece en su pantalla. Acércate al INAI.